Música 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 Quiero ir con su lado a su 36 No se Tengo que ir con su lado a su 36 Música 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 ay dios mio con un supor basta me cago dios osea uno o dos tanques, un supor dios, no tan complicado uno da asalto y un defensa no es tan complicado, me cago en su puta vida pero esta es idiota tengo una mega 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 si tu pesantas, te das ganas la mecancia isc util asalto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sal API de mercado! ¡Suscríbete! ¡Noooo! Eso poca vidaiti. ¡Qué fuerte...! No tenia más poca vida hace rato Que va a poder quedar la bombita ahí Tengo la ulti Tengo la ulti Yupi Tengo la ulti Tengo la ulti Tengo la ulti Tengo la ulti Soy feliz Soy una persona feliz Ya no 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 soy una persona feliz Puta ulti Puta ulti Puta ulti Tide Shunrack Me cago Puto Genshi Como lo odio Como lo odio Como lo odio Como odio a ese Genshi ¡me cago within Pujo! ¡Ibu cago, mi cago! ¡Suscríbete al canal! Se lo matao a ese Lo matao a ese ¿Scríbete al canal? Quedate al canal ¿Scríbete al canal? ¿Scríbete al canal? ¡Scríbete al canal! Te cago Me llevo con la bandera y todo Con la bandera y todo me llevo Vamos Vamos Me llevo con la bandera No te puedo agarrar un logo con la espalda No te puedo agarrar un logo con la espalda No te puedo agarrar un logo con la espalda Dios mío, madre mía, Willy. Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío.